¿También? Muy buena... ¿Dibujante? No tiene puerta ¿Esto? No tiene puerta Está de costadito Puede ser que esté todavía ¿La viste de atrás? Está vacía Ah, por ahí va Yo dibujé la iglesia Vamos a ver el... ¿Cómo se dice? El edificio Está cerrado, no tiene puerta Claro Yo lo que acá dibujé es el edificio ¿Qué le faltaría? La gente Claro Nosotros Estamos adentro Estamos adentro Nosotros somos la iglesia La iglesia no es nosotros No, es una iglesia esquemática El corte transversal Le falta Como no tiene puerta cerrado, estamos adentro La gente está... Le falta a Blanca Le falta a Ana María Claro, si no tiene vida Le falta uno que se tierra Le falta... Le falta Edelmiro Es el niño que se porta mal, ¿no? El bigote Le falta a Estela Le falta a Lidia Le falta a Lidia Le falta a Lidia Sin el chalet Marielena. Mirá Marielena en la minifalda que se puso. Claro, que no tenía mi marito con eso. Te faltan los nenes. Las nenas de nuestra congregación. Falto yo. La más linda. Le falta María Ester. Ay, esperate que le pongo la sonrisa. Ay, sonrisa. Feliz de aporto, María Ester. Walter. No, Walter ya está. El miro. Claudio. Cuando miro de chico tenía un coselete. Ah, mirá, te vas a hacer un coselete y todo también. ¿Veas a este lindo? Ahí está. Que no es que hay pa' todos. Que se pide, se tiene. Cuanta novia, ni celebrarán. Bueno. Y todo, todo el resto. Claro. Todo el resto de nuestra congregación. Estaría llenísima. Fabuloso. Bien. ¿Y de quién es? ¿De quién? De todos. De todos los que están ahí, ¿no? Lo que están y lo que no están es la iglesia. De Dios. ¿Y quién es la conformante? La comunidad. ¿Y pertenece a alguien monetariamente? No, es de todos. Y todas. Bueno, bueno. De todos y todas. No queda bien eso. ¿Y cómo conformamos esta iglesia? La conformamos con, bueno, la Biblia, con fe, con cariño, con amistad. ¿Con qué más? Solidaridad. Solidaridad. Y aportes. Y aportes. Y plata. Dinero. El dinero es muy importante. No podemos soslayarlo. ¿Y lamentablemente? No sé si lamentablemente. Si dejamos que el dinero no gobierne, ahí sí es lamentablemente. Pero si nosotros manejamos el dinero... Es como parte de la vida. Es una herramienta. Claro. Estuve pensando que nos pasamos hablando del dinero muchísimo tiempo porque no lo tenemos solucionado. Porque con esos mínimos en los que siempre estamos trabajando, nuestras luces, de amarillo, pasaron a naranja, después rojo, están moradas, están sufocadas con el tema del dinero. Nuestra congregación vive con luces moradas. Estuvia brindando un poco, por ejemplo, con el abono o el consumo mínimo, que más o menos... Hay personas que gastan menos, otras que gastan mucho más, pero un abono mínimo de un celular está entre 100 y 120 pesos. Un gimnasio en Suárez, en Suárez, en Alpachiri, en Bahía, en Patagones... Más o menos, de eso más que eso menos, está una cuota de club con alguna actividad, un internet, televisión portable... Rondan entre los 150 y 200 pesos, más o menos. No son cosas imprescindibles. ¿Estoy diciendo que las dejemos? No. En absoluto. No sirven para dirección, para salud, para comunicarnos. No estoy hablando de dejar cosas en pro de otras. En eso, considerando eso, teniendo eso en mente, que... ¿Cómo estamos con esto? Con nuestros aportes. Debajo de un flu que uno podría decir, si querés hacer una comparación más directa. Nosotros sabemos qué significa la iglesia para nosotros. No tengo que explicarles porque muchísimos de ustedes, antes de que yo, están con esos saberes dentro de ellos, con esos sentimientos de qué significan la iglesia. Tal vez cada tanto necesitamos reflexionar. Porque si bien todos sabemos, y son cosas conocidas, y estas comparaciones las hemos hecho en más de una oportunidad. Yo me acuerdo de haber escuchado esto. Pero digo, bueno, cada tanto uno se olvida. Por ejemplo, que una sonrisa hace muy bien a quien la emite y a quien la recibe. Los bebitos, ¿vieron cuando uno los mira así un altito, que ellos enfocan la cara, y uno le sonríe, y los bebés responden a esa sonrisa? Y ahí no hay interés, nada. Es la energía de Dios, del amor, que fluye en ese momento, que hace que las dos personas, el bebito, la personita, y la persona adulta, o no adulta, la otra que sostiene al bebé, que es más grande obviamente, sonrisa. Y así como eso, que lo sabemos y que es, ojalá, tenés razón. También me van a dar la razón en que sabemos todo esta historia. Pero que conviene por ahí estar alguna vez pensando nuevamente en eso. Tal vez nos hace falta poner en práctica eso, que ya sabemos. Y yo parafraseando, es decir, usando la misma estructura que esta frase, se me ocurrió que... Está bueno decir que la ofrenda nace en el corazón y se materializa en la mano pelada. En la conferencia, a la que asistí en Crespo, en Entre Ríos, también volvimos a recordar, ya lo leímos, que el diezmo es bíblico. Es algo que está en muchos de los textos de la Biblia. Y volviendo a esto de los valores que les mencioné antes, si nos animásemos, si pudiésemos llegar a ofrendar mensualmente lo que pagamos, por ejemplo, con un gimnasio, en el orden de los 200 pesos, nuestras luces estarían blancas, muy blancas, casi, casi brillantes, con los miembros que somos. ¿Es una utopía? Yo no lo creo. ¿Es prioridades? Sí. ¿Es tener que dejar cosas? No. Y estoy convencida, algunos no podrán usar eso de piso, pero otros van a poder usarlo de subsuelo, no ni siquiera de piso, de subsuelo. Y entonces vamos a compensar al que no puede llegar. Y estaríamos en blanco. Eso significaría que nos podríamos llegar casi a la autosustentación. Porque el tema de los aportes sinodales, o sea, los aportes que nosotros enviamos, todas las congregaciones envían al fondo común de la Iglesia, es para sostener, por ejemplo, congregaciones como la Armada. Nosotros hace años que somos subsidiados, o sea, que otros hermanos ofrendan, dan su ofrenda de corazón para que nosotros podamos... Subsistir. Subsistir. Yo creía que era siempre, pero hubo una época en que esta congregación se autosustentó. Yo también, hace muy poquito me enteré, y que tenía mucho más, mucho más. Eso sí, pero pensé que siempre habíamos sido... No, no. Lo que me habían dicho era que siempre habíamos sido... No, no. Hubo... Muy atrás. Hemos avanzado desde que Estela y Walter han venido, un montonazo. Mucho hemos avanzado. Y eso es muy bueno. Nuestras reuniones de comisión, ya no nos vamos todos con dolor de cabeza, salvo cuando alguien está ingripado, por ejemplo. No porque la reunión nos dejó con dolor de cabeza. Hubo años y años en que yo me iba a casa y que la cabeza se me partía. Vos me vues por usted. Porque tenemos problemas, pero vamos avanzando. Vamos pudiendo, entre todos, entre todas, avanzar. Y eso está bueno. Y se refleja, yo le decía a Estela en broma ayer, no terminaba más de hacer la memoria. Tuve hasta las 5 de la mañana, literalmente, porque bueno, me atrasé, tanto viajes que tuve en la última época y eso, se me despiola un poco, pero montones de actividades. Ustedes las ven seguramente, o en el blog, o en el Facebook. Y eso está reviviendo nuestra congregación. Estamos avanzando ahora en el presupuesto que vamos a ver después. Es la primera vez en años y años que estamos pidiendo un poquito menos para los honorarios de Estela que lo que nosotros proyectamos juntar entre todos. Desde la Junta Directiva de la IER fue a la conferencia, fue el vicepresidente, el pastor Bernardo Siquez. Y él nos presentó, la Junta está haciendo un proyecto para presentar en el sínodo respecto a los aportes. Porque en el sínodo pasado hubo mucha discusión, no se llevó a nada porque había varios proyectos que eran, algunos me había agarrado de los pelos y otros no funcionó. Entonces la Junta va a proponer seguir con el 15% de aporte sinodal para el aporte sinodal y después está pensando en lentamente de girar hacia algo bíblico, o hacia algún porcentaje tendiendo a lo bíblico. Pero todavía no está cerrado ese proyecto que lo tenemos que trabajar en las congregaciones y en los litos. Por ahora quedaría el 15%. Yo ahora quiero compartir el texto que está ahí. Segunda Corintios 8 del 7 al 15. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero, y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. No es que les esté dando órdenes, sino que quiero ponderar la sinceridad de los de ustedes en comparación con la dedicación de otros, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a ustedes, siendo ricos, se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Y ahora, por el bien de ustedes, les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado, ustedes no solo fueron los primeros en hacer algo, sino que deseaban hacerlo. Así que ahora, dentro de sus posibilidades, lleven a cabo lo que ya estaban dispuestos a hacer. Porque si hay buena disposición, lo que se da es bien recibido, según lo que uno tiene, y no según lo que uno no tiene. No digo esto para que otros tengan demasiado mientras ustedes sufren de escasez, sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos, y para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo, habrá igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo poco. Y en 2 Corintios 9, 6, 11, Pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario, y abunde en ustedes toda buena obra. Como está escrito, repartió odio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y aquel que da semillas al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. Para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Que nuestro Señor, Padre y Madre, derrame su bendición sobre todas las personas de nuestra congregación, y le ayude a nuestros corazones a elegir lo correcto y bueno a sus ojos. Amén.